Muy buenos días, me comentaba cuál era la importancia que tenían todos los países en esta reunión. Lo primero pues es una oportunidad para compartir con todos los países los avances que tenemos los diferentes países del mundo en cuanto al progreso hacia la eliminación, la cual está proyectada al 2020. Para nosotros como país, El Salvador pues ha sido un honor haber presentado los avances que tenemos puesto que en la reunión de Ginebra nos habíamos comprometido en disminuir el número de casos autóctonos a cero y hoy venimos prácticamente ya con esa meta cumplida y eso nos enorgullece pues haber presentado eso. Otra de las cosas importantes es que nosotros como país entramos ya a lo que es la prevención de la reintroducción de la malaria a partir de los casos importados. Es bueno conocer de aquellos países que van ya en fase de prevención de la reintroducción qué es lo que ellos están haciendo para poderlo adaptar a nuestro país y de esa manera facilitarnos el trabajo de no estar inventando nuevas estrategias sino que estandarizando prácticamente estrategias con las que ya van adelante. Venimos prácticamente a dos cosas, uno a mostrar lo que hemos hecho y lo segundo a aprender de aquellos que están llegando a nuestro país.